Así está Baiza, pongan esto, saquen esto, hagan esto. No, dejate de joder. No me compares, no seas pelotudo. Así está Baiza. No, pero eso me rompe los huevos, boludo, no puedo decir nada. Es una sugerencia amorosa para todos. Bueno, vení a hacerlo vos, vení a hacerlo vos, boludo, vení a hacerlo vos. No, 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 pero... Lo estamos haciendo nosotros. Pero ves que contestás al pedo. No, no contesto al pedo, vení a hacerlo vos. Sí, contestás al pedo. Ay, bueno, boludo, pero estás escuchando todo el comentario de esa, boludo. Que les dije, que no les dije, que les cae mal, que no les cae mal. ¿Qué? Boludo, ¿pero qué murmurás? No, no, se me va al carajo, boludo, o sea... No, no me voy al carajo, te estoy escuchando, boludo. No, no, te puse al re carajo. ¿Qué? ¿Con quién me fui al carajo? Lo único que dije fue, pueden poner una servilletita si quieren. Después nos lo hicieron y todo bien. Bueno, está bien, está bien. No, no, Emma, ya la verdad que me tenés las bolas llenas. Porque cada vez que yo digo algo bien, vos lo tomás para el orto. Dije, che, podrían poner una cosita. Dijeron que no y dije, bueno, ok. ¿Y después qué dijiste? No me dan bola. Y no te vamos a dar bola porque lo estamos haciendo nosotros. Pero porque estábamos hablando con este cagándonos de risa. Y bueno, está feo eso que te estés cagando de risa cuando nosotros estamos haciendo cosas para todos. Pero estás loco, me estaba riendo con él, de que no me dan bola. Bueno, genial, genial, reíte. No, no, la verdad que te vas al carajo, Emma. ¿Por qué me voy al carajo? Vos te vas al carajo. Vení a hacerlo vos, boludo. Ay, pero ¿en serio me lo estás diciendo? Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos y como podemos. Está perfecto, Zoe, vos entendiste que alguna vez me quejé, pero no seas loco. Pero hay una sugerencia y ya, tipo, ¿nosotros están tomando o no? No puedo hacer una sugerencia. Ay, Emanuel, no seas tan exagerado. Bueno, chicos, estamos haciéndolo con mucho amor, tipo. Pero ya sé, y yo hice un comentario pelotudo. Te juro que tengo las pelotas llenas. Bueno, Gordi. Harta estoy. Vos, Emma, ya está. Ya me pudriste. Porque yo te lo hago todo bien. Fue una boludez. Bueno, está bien, mi piña. Y empezaste como un loco a gritar. Y yo no es lo que quiero en esta casa. Vos podés decir lo que vos quieras, ¿me entendés? Y yo no te puedo decir nada. No. Pero no, vos estás mal. Vos estás mal y yo no hablo más con vos. Porque yo no quiero más. Bueno, no hables conmigo, no hables. ¿Ok? Listo. Hacé lo que vos quieras. Por supuesto. Ya me pudriste. Porque dos o tres veces que digo una boludez, reaccionás para el orto. Y yo no estoy para esto. Si vos querés buscar pelea, buscá a otro. Yo no estoy para pelear al pedo por pelotudeces. Yo no peleo con nadie, con nada, ni nada. Estás peleando conmigo al pedo. Y me rompiste las pelotas. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. Bueno, no hables conmigo, listo. Bueno, no digas comentarios ni digas cosas que están... Comentarios, las pelotas. No me grites, no me falten. Las pelotas. Vos me faltaste, respeto a mí. Y a mí cuando me llenan, me llenan. A mí no me grites. No dije nada. No me grites porque no estoy gritando. No dije nada. No dije nada. No me rompas los huevos. Pero yo no te estoy diciendo nada. Me dijiste de todo al pedo. No te dije nada. Me buscaste al pedo. Y lo saben los chicos. No me rompan los huevos. Yo, buenita, pará. Soy una mina grande. ¿Ok? Bueno, hacé lo que quieras. Soy una mina grande, buena y que no busca quilombo. Entonces no me busques quilombo. No me grites. No me busques quilombo. Te grito porque vos me hablaste para el orto. No te hablé para el orto. Ah, no, bueno, gente. Miren, ibas a ver que me hablaste para el orto. No hablo más con vos. Vos no hables conmigo. Ok. Chau, ya está. No, mi amor. Yo hice un comentario, boludo. Que nos cagamos en risa con él. ¿Para qué haces comentario, boludo? Vení a hacerlo vos. Vení a hacerlo vos. Pero vos estás mal. ¿Pero por qué te podés sentar vos a tirar comentarios ahí? Gratis a nadie, saca. ¿Me estás jodiendo? Emma, di una sugerencia. Bueno, pero lo estamos haciendo nosotros. Pero perdón. Esas sugerencias hoy la viene dando desde que entró a la casa. Y no jodeme, boluda. Son sugerencias, quejas, sugerencias. Ay, chupame huevo. Vos estás enfermo. Ya está. No, chupame huevo. Vos estás loco. Vengáselo vos. Loca estás vos. Loca estás vos. Vas. Loco yo no puedo. Yo acá hace dos meses que estoy con mi compañero. ¿Y qué me importa? Y yo a su vez y pico. Las sugerencias nos aceptamos y nos tomamos bien. Y hacemos bien. Y colaboramos bien. No tiro una sugerencia al aire y me voy. Y me cago de risa. No me tira. ¿Entendés? ¿Pero vos entendés? No, no, no. Posta, no. Pero díganme por qué. ¿Sabés lo único que les dije? Todo bien. ¿Me entendés? Cuando empezaron a pasar la media lunita. Al posto de vidrio. Está diciendo de esto. Pará, ¿cómo lo dije? Está diciendo de todo, flaca. Sí, podrían poner un papelito porque por ahí transpira el vidrio. Eso fue. Esa es una sugerencia que parece que está mal porque estoy mirando. Pero no es que primero me está haciendo una sugerencia con algo, Virginia. Pero es que está mal que sugiera. A vos te rompen la bola que te contesten. A mí me rompen la bola que estén tirando comentarios todo el tiempo. Cuando el que está haciendo lo que te contiene con nosotros. Pero, no fue una sugerencia. Vos estás sentada ahí. Vos no nos dé sugerencia. Porque vos estás sentada ahí y estamos haciendo cosas nosotros. Bueno, yo voy a hacer lo que se me cante el orto. Pero nosotros también hacemos lo que se me cante el orto, flaca. Vos querés pelear al pedo. Yo no quiero pelear al pedo. Te estoy diciendo que dejés de tirar cosas al pedo ahí. Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete. Bueno, a mí no me vas a gritar. Terminala. Pero vos no me vas a pelear a mí. Estás mal de la cabeza. Tenés ganas de pelear, querido. Es insoportable. Andá a buscar a otro. No me rompas los huevos. Oh, my gosh. Loco de mierda, boluda. Está loco, boluda. No se puede ni hablar. ¿Qué le pasa? Oh, my gosh. Manzana está acá y sabe perfectamente lo que pasó. Y Zoe también. Y el que está mal sos vos. No hagas eso, amigo. Pero qué cosa. No hagas, amigo. No lo hagas. Estás haciendo el pato. Pero qué no me puedo... Pero qué no me puedo reír. Pero vos por qué querés, boludo. Pero, boludo, ¿qué culpa tengo yo? Están todos locos. Están todos alterados. Pero, perdón, ¿en serio hice algo malo? Posta, lo digo. ¿En serio hice algo malo? No, no. No, no, no. Ah, ¿por eso? Está totalmente sacado este pibe. ¿Qué le pasa? Gran hermano lo hiciste el psicólogo. Está totalmente loco, boludo. Y la viejita buena se termina. ¿Qué se creen que soy yo acá? Que me pueden decir cualquier cosa y me tengo que fumar. ¿Qué le pasa? Nadie forrió a nadie. No, no, además nadie forrió a nadie. Me encantaría que lo vean. Es una casa grande, la casa es de todos. Todo el mundo tiene derecho de gritar. No, todo el mundo tiene derecho de opinar. Obvio. Sin maldad. Hacer una sugerencia que puede ayudar. Y lo vio él. Fue una sugerencia boluda. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento lo que pasó. Sacaron las medialunitas de acá. La iba a poner en un coso de vidrio y dije... O no, manza. Necesita ayudar, no entiendo. No, no, le dije, che, por ahí sí le ponen un papelito porque el vidrio transpira. Sí. Por eso se calentó. Ok. Pero lo dije así, te lo juro, por Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que con él reaccionás. Pero acá con el tema de la cocina son así. Y vos le llegas a tocar la comida. Aricha y se pudre. Pero es tocar. Es una sugerencia. Bueno, ¿no viste? Yo recién fui a agarrar un tomate y me dijeron, che... Pero están en pedo, boluda. Están los ojos. Yo ni tengo hambre me lo voy a comer. Yo no hablo más, ya está. No hablo más con él. Con el resto de la casa hablo. Para colmo. A ver que ya metía un problema de ella, ¿no? Bueno, basta, ya fue, listo. ¿Qué le pasa? Dos meses con los compañeros. ¿Qué se cree? ¿Que tienen derecho a qué? Además, ¿qué se cree? Que soy una vieja pelotuda, que me pueden decir cualquier cosa. Yo lo que entendí, lo que me explicaste, que quisiste ayudar a hacer algo. Totalmente. Y lo vio Zoe y lo vio Manzana. ¿Y entonces por qué se gritaron? Porque está loco. Empezó a decir, ¿por qué no venís a hacerlo vos? ¿Qué haces sugerencias? ¿Qué te reís? Me estaba ardiendo con Manzana, ¿por qué hice la sugerencia? Bueno, capaz que Emma está nervioso, tiene un mal día. Bueno, Emma está nervioso, a mí me chupa el orto. Porque yo tengo las bolas llenas de que me traten como una vieja pelotuda. No, boluda, nadie te trata así, che. No, no, que tengan ni idea de que no soy una vieja pelotuda. No, entiendo también que es difícil para vos estar acá adentro, porque es un grupo bastante confortable. Para mí no es difícil. Pero, ¿qué pasa? No puedo hablar, boluda. Para mí es difícil. Bueno, qué bueno que para vos no lo sea. Para mí no es difícil, no entiendo por qué buscan roña. No, no, son... A veces pasan rayes y uno discute. Y lo sabe todo el planeta, todo el que lo vio, que fue una sugerencia buenísima. Nada, es como que si yo estoy cocinando y me dicen, che, no sé, ¿te parece? ¿Por qué no le pones? Bueno, ok, ¿cuál es el problema? O a los humos digo, no. Yo lo hago así. Chau. Pero está en pedo, boluda, tiene ganas de pelear. Es un quilombero, le encanta el quilombo. Para mí yo creo que son días de cada uno y... No, estoy harta. Bueno, pero a todos nos pasa, tranquila. No, no, pero estoy harta. ¿Cómo va a armar un quilombo así de nada? Está en pedo este pibe, ¿qué le pasa? Y yo tuve que reaccionar por las barbaridades que me decía. Es que no sé qué se dijeron vos. No, no, me decía. ¿Por qué no venimos hacia acá? ¿Para qué opinás? ¿Desde que entras estás opinando? Por favor. Bueno, veo que había cosas que te quería decir porque... No puedo opinar porque no... Pero, 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 vos ser humano no puede opinar. Sí, podés opinar. Te das un micrófono y cada uno tiene el suyo y puede decir lo que quiera. Pero lo único que me falta, como diciendo yo hace dos meses que estoy, vos no tenés derecho. Pero chupame el orto, boludo. ¿Qué te pasa? Ya está. No, no le hablo más porque me tiene harta. Porque es un pibe quilombero. ¿Entendés? ¿Lo repartimos? ¿Eh? ¿Se puede agarrar? Bueno, yo hice mate, no sé quién quiere. ¿Puedo agarrar dos y ya no como más? Uy, Dios. Tu que... listo. ¿Quién está allá? Les voy a llevar. Tu que... ¿Qué pasó? Él busca... ¿Los tienes hoy? No, yo... Para disfrutarmos de ellos. No, que este pibe, nunca más. No hablo nunca más, ellos me van a conocer. O sea, ¿murió? No, métanselas en el orto. ¡No! No, no las quiero, no las quiero. No quiero, no tengo ganas de comer. No, no tengo ganas de comer posta. Ya está. Así. No, no. No hay razón.